...de noventa y ocho chingada, ¿vale? Trabaja joven sin cesar, trabaja La frente honrada que en sudor se moja Jamás ante otra frente se sonroja Ni se rinde servil a quien la ultraja Tarde los años de la nieve guapa Sobre quien lejos la indolencia roja Su cuerpo al roble por lo fuerte que enoja Su alma del mundo al lo gasal no baja Si comes ese pan que da el trabajo Es más sabrosa que la escondida miel Que con empeño oliva la abeja en el rosal frondoso Si comes ese pan serás tu dueño Pero si del ocio ruedas al abismo Todo ser lo podrás Menos tú mismo Ahora nada más que afinen un poquito Los jóvenes son víctitos Los jóvenes son víctitos Los jóvenes son víctitos Los espíritus son víctitos Corría los años de 1975 Éramos jóvenes y guapos como ustedes Y el amor no podía ser evitado ante tanta belleza de la ciudad Entonces conocimos a unas chicas, hicimos una canción La canción se llama Chica de Barrio Bajo Por favor regresa a casa Me lo piden tu cara Y si te quieres, ya larga No te puedo yo rogar ¡Mírate! Ahora vete a la calle Ahora vete a avagar Hoy si te ve tu hombre llorar El sostén te va a quitar La canción se llama Chica de Barrio La canción se llama Chica de Barrio La canción se llama Chica de Barrio Bajo 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 ¡Aplausos! ¡Maestro Franco en la campanita! ¡Gracias! ¡Aquí estamos! Vamos, vamos para que empiezan a ser famosos cristianos. Marco Antonio Franco en la guitarra principal. ¡Un aplauso! En la batería, Julio López Rosas. En este lado, El Oso. ¡Guau! José Antonio Ruiz, El Oso. Y su servilleta, Gustavo León. ¡Guau! 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 La siguiente canción... Tenemos una sorpresa Para todos los que están aquí Vamos a regalar una playera Pero tienen que decir Los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz Todos completos Tienen que pasar el pizarrón A hacer una ecuación de segundo grado Necesitamos un aplauso Para el maestro José Luis Parabreso Él es el coronista De esta agrupación De Vox Populi Es el que toma las fotos Es el que nos regaña Cada vez que tocamos mal Como ahorita vamos a salirnos a poner una chinga Así que ¿Cómo le haremos para regalar la...? Escúchale, ¿cómo pasa? No sé, no sé Yo me gustaría preguntarles a las maestras Si pueden bailar o no pueden bailar Sí, aquella... No sé, en los pasillos que va a dirección No, no... No, porque hay represalias de la dirección Dice la maestra que no Tienen la bandera alta ahí en la oficina de la dirección No hay problema ¿Cómo se llama el banderista? ¡No, acá, acá, acá! ¡No, acá, acá! ¡No, acá, acá! A mí para que no se quede con ganas de escuchar al Vox, ahora con esas redes sociales que tenemos, pongan en YouTube, pongan Vox Populi Rock Nacional. Y ahí tenemos canciones a nivel de estudio, donde nos pueden escuchar con mayor calidad en el sonido, en audio, y les va a gustar. También pueden, en las plataformas digitales, Spotify, Amazon, todas, aquí está el Vox Populi, si les quiera oír otra vez, ahí estamos. Y en Facebook está Vox Populi Rock, así lo pueden buscar en Facebook, también ahí salimos, ahí pueden estar al tanto de donde vamos a tocar para que vayan a vernos. Hoy es un día señalado, así que, a bailar a ser lucho. ¡Oh, yeah! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!